Hola, acá nos estamos yendo a la playa, a la playa La luz, la luz del día, acá, sualalala Y mi hijo, ¿qué opinas que vamos a ir a la playa de Malibú? Lo de Barbie ¿Te gusta? Dale, opiná algo ¿Te gusta? Dale, opiná algo ¿Te gusta? Dale, opiná algo ¿Te gusta? Dale, opinan algo Entrando a la playa Ahí, este parque me tienta a ir, pero no sé si vamos a ir Santa Monica Pier, North Entrance Ahí la entrada Ah, bueno, hay montañas rusas, pero lo que más me tienta es algo que no debe ser fuerte Es como una rueda que gira Y bueno, nos vamos a subir A ver, qué onda ¿Vamos a ir a las montañas rusas? Obvio, mirá, están todas ahí Eso es como... Esto lo vi en el Grand Spout, estoy seguro No sé por qué, pero es una de las playas de Grand Spout ¡Vete a cinco! I want you by my side I want you to keep Keep me satisfied I know the night time Everything is the right time Hey, I want you love now Thank you so much, California Oh, thank you Thank you It is the energy of the people The smiling faces Oh, I'm going to do another one This is a guy Oh, yeah Do you know That's where I'm going to decide If you're ever going to let me know Yeah, suicide If you ever try to let me go I'm sad and know Yeah, I'm sad and know Yeah, oh, I I'm not so afraid I'll let go I'm going to decide If you're ever going to let me know Yeah, suicide If you ever try to let me go Get up Two, one, two, three One, two, one, two, three Hey, big girl Make them back it up Make them back it up Got them shaking their booties like Oh, my lady, let me see you vibrate When it's over, you're going to need you vibrate I'm a pro I make you bend your back low Then I pound you real fast Just like a percolate Woppa, baby, woppa, baby, woppa, baby, woppa Woppa, baby, woppa, baby, woppa, baby Yeah, they're lost You need to do it Okay, bye 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Hacé algo! ¡Sacate las crocs! 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 ¡No me dais una semana! No, me dais una semana no, demasiado riego. No, me dais una semana no, demasiado riego. ¡Gracias! ¡Gracias! No sé, pero lo que tocaba el baterista sentía que era una música de Like Ip, no sé, pero era la... No, era Maroon 5, Sugar. Maroon 5. Maroon 5, Sugar. Ah, era Sugar la canción? Sí. ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Sugar! ¡No, Sugar! ¡Yes, por favor! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Animals! ¡Oh, Dios mío! ¡Just like animals! Esta vista no me canso de filmarla, no me canso de verla. Empieza a hacer calor y empiezo a quererme meter al mar. La verdad que lo que sí igual es una lástima que no tengo la GoPro. Pero bueno, la GoPro será para la próxima. El problema de no tener una GoPro es que no me puedo meter con el celular al agua. No me puedo meter con la cámara al agua y se puede romper, obviamente. Voy a meter con la GoPro, pero no creo que se vea mucho bajo el agua, pero estaría bueno. ¡Gracias! 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 Lo que voy a hacer es jugar unnioamericano así. Bueno, ¡allá! Bueno, ¿vosaley nos has sugerido a subir? ¡Vale! es terrible yo me voy a subir a la ruleta voy a tener que sacarme el selfie stick tenerme la tarjeta mientras tanto segundo día tercer día cuarto día unos momentos después que miedo va a ir más rápido mientras tanto uno, dos, ultraviolento uno, dos, ultraviolento uno, dos, ultraviolento uno, dos, ultraviolento te da miedo porque no te tiene nada solamente sos vos y esto y ahora estoy hablando en español y ahora estoy hablando en español para la cámara unos minutos más tarde mientras tanto en el cancro de Jokas Garud y ahora que pasa y ahora, uno, dos, ultraviolento uno, dos, ultraviolento uno, dos, dos al día siguiente al día siguiente 298 cangreburgers después no sé si se estarán dando cuenta pero me tiembla la mano porque miren la altura 346 minutos más tarde 346 minutos más tarde una semana después tres semanas después ¿Y qué opinas? ¿Y qué opinas? Porque era como que vos tenías botoncitos y con uno era como que paraba, entonces uno era que ibas puestas para adelante y otro para atrás, entonces cuando estabas arriba era como que podías cambiar, entonces yo cambiaba y ahora como que ibas para atrás y estabas en la mitad, mirabas el cielo y te ibas para adelante, pensabas que te ibas a caer. Ah, estuvo buenísima. ¿No te mareaste? No. Era como guau. Una eternidad más tarde. Voy a... estoy en el mismo lugar por donde estuvo Tom Hanks. A ver, a veces esta ropa la tocó Tom Hanks noche. A ver, entro. Hi. He was film... Yay, you're on TV. Check it out. He was film a Forrest Gump. Huh? Here. Forrest Gump. The movie, what film? Yeah, I was like... Yeah. Yeah? No, 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 no. Ya está. ¡No te metes! ¡Oh, Dios mío! ¡Me lo he hecho! ¡Holden! ¡Mira! ¡Mira a la canción de Holanda! ¡Mira a la canción de Holanda! ¡Mira a la canción de Holanda! ¡Mira a la canción! Una playa está llena Que digamos, bueno, ahí está el muelle Por donde estábamos antes Pero bueno, esta playa está llena Así que después vamos a ser una playa mucho más tranquila Más linda, con menos gente Porque acá está lleno Más linda, con menos gente